Amigos de RTV San Marcos, tengan todos ustedes muy buenos días, nos encontramos en vivo y en directo desde el Fundo Santa María, del distrito de Chancay, provincia Guaral, aquí en el norte chico de Lima, y lo que se va a realizar es una ceremonia de colocación de la primera piedra en este fundo, ubicado ya en el kilómetro pues 95 de la Panamericana Norte. El objetivo de este día es oficializar que San Marcos ya es propietaria de esta sede, que va a ser utilizada para implementar módulos para las escuelas de la Facultad de Ciencias Administrativas, vale decir, la Escuela Profesional de Administración de Turismo, la Escuela Profesional de Administración Marítima y Portuaria, que también se ha implementado recientemente, así que ya en unos breves segundos va a iniciarse esta ceremonia, que luego va a venir en la colocación de la primera piedra de esta nueva sede San Marquina. Así que vamos nosotros a estar con los pormenores en vivo y en directo desde este lugar. Señoras y señores, tengan ustedes la más cordial bienvenida a este fundo Santa María de Chancay, donde vamos a iniciar la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Escuela Profesional de Administración Marítima y Portuaria. Vamos a saludar en primer lugar a quienes integran nuestra mesa de honor. Está con nosotros la doctora Jerry Ramón Rufner, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para quien pido un fuerte aplauso. Está acompañada del señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Chancay, Juan Álvarez Andrade. Bienvenido, muchas gracias por su presencia también. Y así mismo también está con nosotros el doctor Augusto Hidalgo Sánchez, el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. Doctor. Saludamos también la presencia de los vicedecanos de la Facultad de Ciencias Administrativas, personal administrativo, docentes, estudiantes, asimismo funcionarios de la Municipalidad de Chancay. Vamos a iniciar entonces el programa que hemos estructurado el día de hoy, poniéndonos de pie por favor todos, para poder entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. La Facultad de Ciencias Administrativas 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 en este espacio físico. Esto recuerda usted, señor rectora, se le conversó al ministro de justicia en Villarrica para hacerle la consulta y él nos respondió positivamente en el sentido, construyan en la medida que ustedes demuestren que verdaderamente tienen uso y del espacio que ha asignado el PRONAVE, nadie va a hacerles ninguna observación en cuanto a la posesión, de tal manera que la posesión continuará hasta que en un momento definitivo se dé la transferencia total de la propiedad a San Marcos, aunque este es el Estado, igual como lo es San Marcos, igual como es la Municipalidad de Chancay. Por lo tanto, lo correcto es, señor rectora, como usted nos ha autorizado, hemos pedido primero a la Oficina General de Infraestructura que nos haga el anteproyecto de lo que sería la sede de Chancay, y ya tenemos el anteproyecto y conjuntamente con el presupuesto que usted misma nos ha autorizado. Por lo tanto, tenemos ahora en perspectiva en esta sede, en este Fundo Santa María, de iniciar la construcción de seis ambientes para, en el transcurso del segundo semestre de este año, para que estén operativos a partir del primer mes del año dos mil veinticinco, de tal manera que los jóvenes que ahora están estudiando en la sede de la municipalidad, seguramente tendrán que venir acá, luego del equipamiento correspondiente y de tener todas las condiciones para que inicien sus estudios acá. Pero adicionalmente, señor rectora, es nuestra sugerencia, nuestra invocación para que la universidad, aparte de habilitar estas aulas, pueda habilitar espacios interiores para realizar nuevas actividades de tipo productiva, actividades que nos vinculen con el, con los mercados, a través de la prestación de bienes y servicios. Nos ha dado hace un momento usted la feliz noticia, que la presidencia del Consejo de Ministros y el MED, seguramente usted nos va a informar mejor, nos ha dado el visto bueno para la apertura del Parque Científico y Tecnológico de San Marcos, que es un, que es un, que es una, un logro que nos va a nivelar con las universidades internacionales, porque eso es lo que tienen las universidades de todo el mundo. De tal manera que este fundo, muy bien podría ser sede de alguna sección del Parque Científico y Tecnológico de San Marcos, en un futuro. El espacio acá es suficientemente amplio, por ejemplo, para que se incorpore la Escuela también de Ingeniería, de Industria Alimentaria de la Facultad de Ingeniería Química, que también nos acompañe. Del mismo modo la Facultad de Ingeniería Industrial, ¿por qué no? De tal manera que podamos, repito, empezar a ensayar algunas actividades productivas, más que como actividad productiva, como actividad que vincule la práctica con la teoría que se enseñe, pero que al mismo tiempo nos permita ir conociendo los procesos de mercado, tanto nacionales como internacionales. Estamos seguros que en este ánimo, no solamente el Estado peruano va a llenarse de entusiasmo, sino también los empresarios privados, que también con quienes debemos tener contacto, porque esa es la naturaleza de nuestra actividad, la esencia de nuestro quehacer, que se vincula a las ciencias económicas y de la gestión. Nosotros no podemos estar aislados del mundo real, del mundo empresarial, del mundo institucional. Por lo tanto, señora rectora, que la Facultad de Ingeniería Administrativa se siente enaltecida con su presencia ahora en este local y le puedo decir con certeza que estamos expeditos para dar el siguiente paso de que se haga la construcción en este segundo semestre e iniciar las operaciones que corresponden a una sede debidamente institucionalizada y con sus vinculaciones, repito, con los actores sociales, económicos, reales, particularmente en la perspectiva de las operaciones del puerto, del megapuerto de Chancay, que a su vez nos enorgullece, señora rectora, que haya sido la Facultad de Ingeniería Administrativa la que haya seguido más de cerca la evolución de la construcción del puerto, del megapuerto, y ahora estemos acompañando también en la parte académica con la apertura de este espacio de estudio, de este espacio, de este trozo de la Universidad de San Marcos y, naturalmente, repito una vez más, con el apoyo también del señor alcalde de Chancay, de quien estamos profundamente agradecidos y estoy seguro que en los próximos meses también nos acompañará en este proceso de construcción, en este proceso del otorgamiento de las licencias correspondientes para estar expeditos en su implementación también y seguramente en un futuro también nos va a apoyar con algún tipo de transporte para nuestros estudiantes, para que desde Chancay vengan a acá al Fundo Santa María y puedan realizar su ida y regreso sin ninguna novedad. Aquí tenemos espacio, está para abrir algún tipo de, digamos, espacio de cafetería o de comedor, es decir, vamos a tener una infraestructura y aspiramos a tener una infraestructura exactamente igual como tenemos en la ciudad universitaria. Muy agradecido una vez más, señora rectora, señor alcalde, por vuestra presencia y hemos llegado a un punto especial, concluyo con esto, de que la Facultad de Ciencias Administrativas da un paso más allá e invita a sus hermanas, las otras facultades también, para venir a hacer acá un poco de patria, un poco de universidad y nos ilumine el deseo de una patria más grande, de un país que se merezcan nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias. El agradecimiento al doctor Augusto Hidalgo Sánchez por estas palabras de apertura. Vamos entonces ahora a dar el uso de la palabra al magíster Edgar Gómez Gallardo, director de la Escuela Profesional de Administración Marítima y Portuaria. Adelante, por favor. Un aplauso también para él. Muy buenos días a todos los presentes. Estimada rectora de la Universidad Nacional de San Marcos, doctora Gerir Ramón, señor decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, doctor Augusto Hidalgo, distinguido alcalde de la provincia de Chancay, Juan Álvarez. Autoridades presentes, invitados especiales, estimados estudiantes, damas y caballeros. Es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan trascendental, donde celebramos la colocación de la primera piedra del nuevo edificio para la carrera de Administración Marítima y Portuaria. Este acto no solo marca el inicio de una construcción física, sino también el comienzo de una nueva etapa en la formación de futuros líderes en el sector vital para nuestro desarrollo del país. La provincia de Chancay se encuentra en un momento histórico con la construcción del puerto de Chancay. Se vislumbra un desarrollo económico y social sin precedentes. Este proyecto de gran envergadura transformará la dinámica económica local y nacional, abriendo innumerables oportunidades en el ámbito académico, empresarial y para la comunidad en general. Nuestro compromiso como universidad es preparar a los profesionales que estarán a la altura de estos nuevos retos. El edificio que hoy comenzamos a elegir será el hogar de manera especial para la carrera de Administración Marítima y Portuaria, pero tendrán también otros acompañantes. Es un programa diseñado para formar expertos en gestión en operaciones portuarias, con un enfoque de innovación y eficiencia y de la sostenibilidad para el desarrollo de nuestro país. Estos futuros profesionales serán clave, no sólo para maximizar el potencial del puerto de Chancay, también en los demás puertos del país, y por qué no decirlo, en el mundo donde se encuentran nuestros profesionales. Y todo ello redundará en el desarrollo de nuestro país. Este nuevo edificio simbolizará nuestra visión de futuro y nuestro compromiso con la excelencia siempre académica. Será un espacio donde la teoría se encuentre con la práctica, donde nuestros estudiantes puedan desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos en un mundo siempre constante de cambio. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los que están haciendo posible este proyecto, en especial a la doctora, a nuestra rectora, a nuestra universidad, a nuestro señor decano y a todos los involucrados, con cuyo liderazgo y visión inspiran a seguir avanzando, no sólo nuestra institución, San Marquina, sino también de nuestro país. al señor alcalde, por supuesto, por compartir esta visión que redundará en el beneficio de toda la población. Estamos en un umbral de grandes expectativas y oportunidades y juntos estaremos construyendo más que un edificio, estamos construyendo un legado de aprendizaje, innovación y servicio a la comunidad. que esta primera piedra sea el inicio de un cambio lleno de logros y éxitos para todos nosotros y nuestro querido país. Muchas gracias. Gracias. Luego de haber escuchado al Magister Edgar Gómez Gallardo, director de la Escuela Profesional de Administración Marítima y Portuaria, el señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Chancay, Juan Álvarez Andrade, también va a compartir un mensaje. Alcalde, bienvenido. Señora rectora de la Universidad Mayor de San Marco, señor decano de la Facultad de Administración de la prestigiosa Universidad, funcionarios, profesores, público en general. Hoy día me siento nuevamente feliz porque tenemos al frente una gran institución de Cana de América en la enseñanza universitaria que ha tenido bien llegar a nuestro distrito de Chancay precisamente porque la coyuntura así lo ha querido. nuestro distrito de Chancay siempre ha participado en grandes eventos. Hoy más que nunca históricamente Chancay va a dar la señal al Perú de que las autoridades cuando tienen voluntad y decisión política participan en estos eventos. quien le habla ha tenido quizás la suerte de ser partícipe y que veamos a jóvenes con gran entusiasmo padres de familia de estar cerca en un lugar donde puedan recibir clases sobre todo de esta magnitud. Se ha abierto al mundo el distrito de Chancay nosotros contribuimos de donde nos corresponda como políticos la historia será que nos juzgue pero nuestro trabajo siempre tendrá que ser en beneficio de nuestro querido y amado Perú ese Perú que tanto ansía en tener el desarrollo pero que lamentablemente a veces por temas políticos estamos instraídos en cualquier cosa menos en el objetivo y la misión fundamental que es donde direccionamos a nuestra patria se incorpora en el Perú una actividad económica que no es consumible ni que se agota esta actividad económica logística aduanera va a ser por siempre y que va a generar mucha rentabilidad no solamente económica sino también académica como la tenemos en estos momentos en Chancay la academia debe estar permanentemente aquí en nuestro distrito porque no se trata solamente de un aspecto económico y constructivo se trata de un aspecto de conocimientos y que mejor tener a esta gran institución como también vendrán otras y que también serán bien recibidas por nuestro distrito de Chancay soy un soldado de la democracia respetuoso de libertad de expresión respetuoso de las decisiones y de mis adversarios pero también deseo que nuestro Perú se vea siempre unido tenemos un grave problema de unidad por cuestiones ideológicas y no vemos lo que queremos que este Perú esta patria que ha tenido muchas oportunidades pero que lamentablemente se han visto desperdiciadas por muchos factores hoy día quiero agradecerles a usted señora rectora y a usted señor decano con quien hemos venido trabajando desde la primera oportunidad cuando nosotros obtuvimos el triunfo electoral lo primero que hicieron fue apersonarse al a la autoridad electa pero no en ejercicio y eso me da una señal de cómo vamos avanzando inmediatamente cómo hemos actuado no esperaron que llegáramos a ser autoridad sino antes de ser autoridad ya estaba presente el doctor Hidalgo con otros acompañantes más y estamos nosotros aquí obligados para que este desarrollo se vea traducido en estos jóvenes que tenemos aquí jóvenes que van a hacer historia ustedes son los primeros estudiantes aquí en Chancay con esta prestigiosa universidad cuatrocientos cuatrocientos setenta mil metros cuadrados o sea tenemos mucho más todavía por delante no solamente estaremos aquí con esta este departamento educativo sino creo que se va a aperturar más yo quisiera que cuando vengan políticos en adelante también le den la predisposición el apoyo porque ustedes se lo merecen porque el Perú necesita porque tenemos nosotros a bien contribuir con nuestro Perú y siempre voy a hablar de nuestro Perú del cual a veces se exige mucho y se hace poco pero nosotros tenemos que contribuir en el tiempo en el espacio y ese esfuerzo se lo agradecemos también a los padres de familia quienes están haciendo una contribución muy especial para que sus hijos estén aquí en Chancay gracias señora rectora por elegir a nuestro distrito de Chancay la circunstancia se la ha permitido así bienvenidos a nuestro querido distrito de Chancay gracias 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 el señor Juan Álvarez Andrade alcalde de la Municipalidad Distrital de Chancay es el turno ahora de compartir las palabras de la doctora Geri Ramón Rufner rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fuertes palmas para ella doctor Augusto Hidalgo Sánchez decano de la Facultad de Ciencias Administrativas señores Gargóme Gallardo director de la Escuela Profesional de Administración Marítima y Portuaria Juan Álvarez Andrade alcalde de la Municipalidad y Hospital de Chancay queridos profesores personal administrativo alumnos y padres de familia creo que es muy importante hoy día resaltar la trascendencia de la decana de América que es San Marcos siempre se dice que San Marcos es el Perú lo que ocurre en San Marcos ocurre en el Perú antes no lo entendía antes de llegar a ser rectora no entendía la magnitud del contenido de esta frase hoy que estoy en el cargo puedo comprender por qué se dice porque es cierto habemos todas las ideas todos los pensamientos críticos la diversidad de política que tiene San Marcos y viendo esto hoy soñar que San Marcos no solamente se queda pensando en la ciudad universitaria de Lima San Juan del Urigancho San Fernando y veterinaria que está en circunvalación sino también soñamos con algo más grande hoy ya tenemos Chancay que es una realidad y que pronto se estará saneando como propiedad de San Marcos también así como se ha saneado el Mantaro Ucayali Guaral donde tenemos las sedes se está saneando Ollón estamos en Chilca estamos en Villarrica creciendo con un sueño diferente y con una visión de país en desarrollo ¿Qué queremos nosotros para la juventud? Formar jóvenes que se queden en el mismo lugar de su zona para que vean el desarrollo de sus ciudades ¿Qué necesidades tienen para poder emprender? Ustedes son el hoy y el mañana y pensando en ustedes es que se está haciendo esta nueva sede de Chancay pensando también en la escuela de agroindustria como ya lo he dicho en la escuela de industriales en la escuela incluso de electrónica que hay un sueño de venir a ensamblar equipos vehículos acá en Chancay y en esas líneas que estamos trabajando no hay tiempo que perder creo que para nosotros tener el fundo Santa María y la escuela de administración marítima portuaria es una visión de futuro pero no solamente se va a quedar ahí porque también tenemos ahorita la escuela de ingeniería marítima y portuaria que se está trabajando en convenio con la marina y la escuela de ingeniería para trenes con la escuela del ejército creo que esa visión de ver a San Marcos con las instituciones armadas los institutos armados que antes se le veía con resentimiento con odio tiene que acabarse y nosotros tenemos que explotar lo que tienen las otras instituciones agradecerle infinitamente al alcalde por estar hoy día presente y sé que con él podemos hacer grandes cosas así como lo estamos haciendo en Ollón en Guarmey en Villarrica en Chilca porque son los alcaldes los que están promoviendo que la educación se descentralice y también las empresas porque estamos trabajando en Ollón con Buenaventura en Guarmey con Antamina en Chilca con la Cámara de Comercio y en Villarrica también con la Cámara Peruano-Alemana con un sueño de visión de futuro San Marcos tiene que dar más oportunidades a la juventud queremos un desarrollo integral no queremos seguir siendo exportadores de materia prima sino exportadores de productos terminados pero estén nosotros como lo dice el doctor Hidalgo miren tenemos 473 años de historia como me dijo un día un ministro claro ustedes hablan de su historia yo no hablo de mi historia hablo que San Marcos es la historia que es el pasado es el presente que somos nosotros y será el futuro que es la juventud y eso es San Marcos que es la que va dando las pautas del desarrollo país entre caídas y paradas hoy más que nunca yo debo reconocer la voluntad política que tenemos como alta dirección de salir con la descentralización de trabajar con los decanos también y reconocer en a gusto un líder porque hay que ser líder y hay que poner punche para poder hacer las cosas lo que le decía a los profesores a veces la autoridad piensa que yo voy a ser autoridad para sentarme en cuatro paredes y no atender a nadie esa meritocracia esa burocracia perversa canalla que existe en el país tiene que acabar y tiene que acabar porque nosotros como autoridades tenemos que bajar allá no saber cuál es la necesidad de la juventud cuál es la necesidad del trabajador del docente para poder entender qué piensan de nosotros es cierto también que estamos viviendo una crisis política social y económica pero frente a eso no nos podemos quedar mirando lo que pasa en el país también tenemos que soñar todo y la mujer es soñar con más fuerza todavía siempre voy a decir si antes soñábamos tres sueños hoy día debemos tener cien sueños porque es la etapa de las mujeres y quiero que entiendan a las mujeres que no tienen nada que envidiarle a los hombres nada solamente está en función de habilidades y destrezas cómo se desarrolla cada uno si el hombre es un líder va a ser un líder y si la mujer es una líder va a ser una líder pero no está en que yo soy feminista o que mira machista eso ya no existe hablo de igualdad igualdad lo único que nos diferencia es el sexo pero después podemos hacer de todo y las mujeres no tenemos como decimos cansancio no hay enfermedad que nos pare no hay señores no puedo hacer esa palabra no existe así como dice Amanda Portales en el diccionario no existe esa palabra no existe y por lo tanto el compromiso va en esa línea señor decano de seguir trabajando como le he dicho haremos todo lo humanamente posible para que este proyecto de la escuela de administración marítima y portuaria se desarrolle conjuntamente con las otras escuelas para poderle dar viabilidad al fundo Santa María el sueño es muy grande y vendrán muchos más pero también va a venir el compromiso justamente hablaba que el día de ayer el día de ayer justamente Huawei está instalando en la facultad de ingeniería de sistemas el centro piloto de entrenamiento y capacitación en tecnología para alumnos y docentes con donación de todos los equipos pero esto no es gratis porque para eso también hay que trabajar y hay que ir buscando qué inversiones vienen qué donaciones vienen a la universidad dónde puedo encontrar lo que yo busco muchos me dicen si puedes Jerry pero tú no vas a los eventos a nivel mundial yo me pongo a pensar si yo me fuera a todos los eventos si me fuera a todos los eventos no tendría tiempo para poder desempeñarme como rectora y para hacer gestión hoy estamos hablando de gestión y gestión para ganar el tiempo yo no pienso para mañana y siempre les he dicho a los recanos yo pienso para ayer el mañana nadie sabe qué pasa mañana no sabe si estamos vivos o estamos en el otro planeta y por eso es que tenemos que trabajar con una visión de futuro acelerada galopante aunque a veces nos critiquen pero tiene que ser así y creo que pensando en esta educación en esta juventud y cuando les veo me motiva me hace recordar también mi niñez y adolescencia mi juventud como San Marquina comprometida y pensar que cuando uno tiene que ser centro federado ser tercer estudiantil pero tiene que ser también con prudencia con respeto para poder alcanzar los sueños que siempre se tenía yo he sido dirigente estudiantil no solamente empleé empobrado también como profesora y empecé de jefe de práctica para poder subir a todos los cargos pero también con una visión empresaria porque si uno tiene una visión solamente de estado parametrado ahí en cuatro paredes no crece nosotros los san martinos tenemos que ser emprendedores tenemos que soñar que si podemos hacer cambios yo lo digo por experiencia yo era muy joven cuando formé la primera sociedad auditora de mujeres éramos dos mujeres 1983 y hasta hoy día sigue la sociedad viva con proyecciones y en ese ritmo es que uno trabaja si la empresa privada tiene que funcionar y generar el estado también tiene que ir en esa idea no puede quedarse esperando que tienda la mano para que el estado nos vea nosotros tenemos que ser productivos por eso es que yo estoy muy contenta de estar hoy día acá junto con el doctor Hidalgo porque tenemos muchos sueños y el señor alcalde también va en esa línea los centros de producción tienen que venir acá a Chancal y tienen que venir para poder generar ingresos y no estar sujetas a lo que hoy día el estado no tiene porque a veces llegan políticos al poder y se olvidan de qué lugar vienen se olvidan de que pisaron tierra de que estuvieron con su yanque con su pollera porque les cambia la visión de estado y eso es lo que nosotros no debemos perder yo les pido a la juventud así que uno sea consciente por qué llega al cargo por qué ha sido electo y para qué el para qué es muy importante acá no hay ideología política yo no soy política en San Marcos más soy institucionalista que estoy viviendo la política porque pensamos que San Marcos no puede quedarse así a San Marcos por más que le quieran asfixiar hoy día mañana volverá a respirar respiración boca a boca respiración de cualquier forma pero volverá a funcionar no nos van a paralizar yo estoy muy contenta de estar con ustedes hoy día compartiendo con los profesores de administración con este sueño y muchos sueños más que hay porque tiene que salir administración también a las otras sedes como ya se ha dicho hay un compromiso Chilca es el nuevo emporio también del del sur así como tenemos ahora Guarmey ya estamos funcionando en Chilca ya estamos funcionando en Ollón estamos funcionando en Guarmey en cada uno de los lugares estamos mandando los profesores para que puedan trabajar y también doctor hay un compromiso que usted me dice necesito un profesor que esté a tiempo completo no hay ningún inconveniente veremos ahora en esta plaza vacantes que el concursante que quiera venir a Chancay a dedicarse a supervisar pueda postular para estar atendiendo este local la parte académica porque hay que chequear hay que supervisar ese es el compromiso que tengo con las cuatro o cinco sedes que estamos sacando al igual que en San Juan del Urigancho y van a salir plazas exclusivamente para las sedes porque si no vamos a estar que me faltan profesores que no tengo y no hay quien vaya a supervisar nosotros soñamos de que San Marcos se quede para siempre y por eso es que en los convenios Marcos se está poniendo una cláusula de exclusividad del terreno exclusividad de posesión en todos los lugares en donde estamos me iré yo el dos mil veintiséis pero nadie podrá tumbar estos convenios ¿por qué? por la cláusula de penalidad para la universidad y la cláusula de penalidad para las municipalidades también que incumplan con el desarrollo de la educación el sueño de la educación tiene que ser una realidad no puede quedarse ahí simplemente por cuestiones políticas así que hoy día muy contenta agradecida con todos ustedes gracias doctor Hidalgo gracias señor alcalde por estar compartiendo este momento tan importante y tan trascendental gracias señores invitados que por ahí le veo ¿no? que tenemos muchos sueños de poder hacer las mejoras en función de desarrollo de San Marcos muchas gracias a todos y tras escuchar las palabras de la rectora de la universidad nacional mayor de San Marcos vamos a pedir a todos una vez más ponernos de pie por favor vamos a escuchar el himno de Chancay Chancayano batí la bandera majestuosa y de venas de Dios recordando nuestra dolorosa y al valiente que la cobró con Dios corre blanca hembra vía contienda noble fuerte de gran corazón libertad chancayano y al valiente y al valiente dominando al tirano opresor excelsa llorica torre blanca escuchaste el fragor de la lit de laureles por esa victoria chancayano 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 que pulgura que pulgura como la bandera y a los hombres de empeño y valor te consagro de luces y gloria en tus playas lavaste el honor tu chancay brillarás en la historia como un fuego intronado del cañón ¡Viva Chancay! ¡Viva Chancay! ¡Viva Chancay! Somos San Marcos y somos Chancay a continuación vamos a entonar invito para eso a todos los sanmartinos los invitados a acompañarnos el himno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ¡Viva Chancay! 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 Adelante. 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 Un gran marco artístico por parte de estos jóvenes talentos que han bailado pues esta representativa marinera. La marinera Clam Burmester a cargo de Milisa Pardo Figueroa y Carlos Andagua Ailas. Un fuerte aplauso para despedirlos por favor. Ellos forman parte del taller de marinera municipal del programa artístico cultural Chancay dos mil veinticuatro que impulsa, tengo entendido, ¿no? Con mucho fervor el señor Alcárez. Muy bien, vamos entonces con las fotos protocolares. Por favor, nuestros integrantes de la mesa de honor, colocarse delante de la misma para una primera fotografía protocolar y luego con todos los presentes invitados y asistentes. Muy bien, señores fotógrafos, adelante para que puedan ustedes registrar este móvil. Bien, amigos de RTVE San Marcos, entonces pues hemos observado la ceremonia protocolar de esta colocación de la primera piedra aquí en el Fundo Santa María en Chancay. Y lo que están ustedes observando son justamente las fotos protocolares. La rectora Jerry Ramón Rufner, rectora de nuestra universidad, el alcalde Juan Álvarez Andrade del distrito de Chancay y, por supuesto, el doctor Augusto Hidalgo, que es decano de la facultad de administrativas. Todo esto va a ser beneficiado o beneficioso para los estudiantes amarquinos que van a poder aquí también llevar algunas clases en aulas modulares y también va a servir como un centro de prácticas preprofesionales porque está cerca, pues, por supuesto, a lo que es regiones que van a apoyar muchísimo a lo que es la carrera, la nueva carrera de administración marítima y portuaria. Esto lo vamos a estar ampliando más adelante y vamos a conversar también, si es posible, con las autoridades para que nos amplíen un poco más sobre este hito importantísimo también en la descentralización de la Universidad de San Marcos. Somos San Marcos, somos la de Canadá de América y estamos con Chancay también. Así como lo dijera la rectora Jerry Ramón, hemos viajado y hemos llegado hasta Ollón, también hasta Villarrica y hasta otras regiones. Por supuesto, no podía quedar afuera Chancay, que es un distrito importantísimo en el norte chico de nuestra ciudad de Lima. Ahí pueden apreciar ustedes a las autoridades que también llegaron esta mañana. Están docentes, directores también de la escuela, de las diferentes escuelas de la Facultad de Ciencias Administrativas y también funcionarios, pues, de la misma municipalidad de Chancay. Y vamos a quedarnos en vivo, amigos. Vamos entonces, amigos, ahora ya a movernos hasta lo que va a ser el lugar donde se va a colocar la primera piedra de lo que va a ser, pues, como se menciona por los altoparlantes, el espacio de los ambientes para las aulas modulares, en especial de la Escuela de Administración Marítima y Portuaria. Vamos, vamos, porque estamos marcando historia, una vez más, San Marcos, en lo que es descentralización universitaria. Bien, nos vamos a ir moviendo. Ustedes están apreciando ya a las autoridades que se van a acercar al lugar donde se va a realizar la colocación de la primera piedra. En este hito importantísimo, tanto para San Marcos como para Chancay. Bien, ahí nos vamos acercando. Ustedes pueden apreciar este acto simbólico. Se realiza, pues, cada vez que se va a proceder, pues, a ya tomar posesión de una sede. Y, en este caso, ya este lugar que tiene 45 hectáreas va a pertenecer a la Universidad San Marcos. Ahí podemos apreciar al alcalde, Juan Álvarez, que está junto con la rectora, Yeri Ramón, y con el doctor Augusto Hidalgo, quienes van a quebrar este vino champán como símbolo también, pues, ¿no? De la inauguración ya y colocación de la primera piedra. Ahí está la rectora, Yeri Ramón, que está intentando quebrar la botella. Y ya lo hizo la rectora, Yeri Ramón. Ahora le toca al alcalde proceder, pues, justamente con este acto simbólico, ¿no? Por supuesto, están participando diferentes autoridades, tanto de la Universidad San Marcos como la de la Municipalidad Distrital de Chancay. Gracias a nuestros amigos que nos vienen siguiendo en vivo y en directo. Estamos aquí, hemos llegado, RTV San Marcos ha llegado hasta el kilómetro noventa y cinco de la Panamericana Norte. Y estamos, pues, contentos de llevarles este hito, esta noticia. Ya ahí el alcalde está cortando ya la cinta que sostenía a la botella y, pues, ahora sí se va a proceder a la colocación de la primera piedra. Bien, se van a beneficiar, por supuesto, la comunidad estudiantil y docente y también, sí, de la Escuela de Administración Marítima y Portuaria. Ahí está la rectora Jerez Ramón que coloca la primera lampada y los aplausos se hacen bastante, se hacen fuertes acá en Chancay. Ahí ella está levantando la piedra y ahora la va a arrojar y se cumple, pues, de esta manera San Marcos está cumpliendo con su política de descentralización universitaria hacia todos los pueblos de nuestro país. En este caso, pues, Chancay. El doctor Hidalgo que también está participando de este acto y luego entendemos va a proceder también seguramente el director de la Escuela de Marítima y Portuaria. Este hito es histórico, amigos, histórico. Bien, también recordar, amigos, algunos datos importantes. Entonces, la entrega de esta propiedad, ubicada en la avenida Panamericana Norte, entre los kilómetros noventa y cuatro y noventa y cinco, se hizo oficial a través de la resolución de coordinación ejecutiva número doscientos veintitrés, emitida el seis de octubre del dos mil veintidós por el Pronavi, donde se establece la vigencia de designación para nuestra universidad, ¿no? Y son cuarenta y cinco hectáreas en lo que se denomina el Fundo Santa María aquí en Chancay, provincia de Hualal. Bueno, es relevante señalar que este fondo es un terreno aproximadamente de cuarenta y cinco hectáreas, como ya lo veníamos mencionando, entregado por el Estado a la Facultad de Ciencias Administrativas. Y ahí está, pues, el director de la escuela, de la reciente Escuela de Administración Marítima y Portuaria, colocando la primera piedra también y participando. Muchísimas gracias a quienes nos vienen siguiendo en vivo y en directo por nuestras redes sociales del Facebook y también no se olviden de, pues, sintonizarnos hoy a las seis de la tarde con nuestro noticiero, que va a mostrarles, como siempre, un resumen de todo lo más importante que acontece en nuestra universidad. Pero ahora estamos aquí en Chancay, ahí está el doctor Cornejo, que también es docente de la Facultad de Ciencias Administrativas, ¿no? Enrique Cornejo también está participando de la colocación de la primera piedra. Bien, muchísimas gracias, pues, amigos y amigas de RTV San Marcos, el canal oficial de la decana de América, llevándoles todo lo más importante, los hitos, los logros que nuestra universidad, en su compromiso con la calidad educativa, lleva lejísimos, ¿no? Bueno, ahí está el Paz de Cano también, Robert Miranda, quien está haciendo la colocación de la primera piedra, pero también está, pues, virtiendo un poco lo que es esta mezcla de cemento y arena y ahí está haciendo la colocación de la primera piedra. También todos van a participar acá, por supuesto, docentes, directivos, en este día tan importante, hoy, 21 de junio del 2024. Bien, aquí continuamos, amigos, en vivo y en directo. Recordar que las autoridades máximas que se han acercado el día de hoy, por supuesto, la ha liderado la rectora Jeril Ramón Rufner, nuestra rectora. Bien, vamos entonces por aquí a conversar con alguno de los docentes para escuchar su opinión. Sí, mientras van, sí, van continuando con el tema de la colocación de la primera piedra. Doctor Cornejo, ¿qué tal? Buenos días. Mientras vamos en vivo y en directo viendo cómo se realiza este acto simbólico, ¿qué es lo que usted opina con respecto a este gran logro que está realizando nuestra universidad, junto con la Municipalidad Distrital de Chancay y, en específico, la Facultad de Ciencias Administrativas? Como lo has dicho, un logro y que tiene mucho simbolismo, porque en términos académicos, la marca San Marcos es mundial. En términos portuarios, la marca Chancay va a convertirse en una marca mundial con referencia a la cuenca del Pacífico. Y lo que estamos haciendo en esta ceremonia, simbólicamente, es juntar la política representada por el señor alcalde, la academia representada por la rectora y el señor decano y todos los que estamos aquí de San Marcos, y la ciudadanía que está aquí, también formando parte de este objetivo, que estoy seguro va a marcar un hito, porque para mí, Chancay es el inicio de una nueva etapa del Perú, no solamente de Chancay, porque vamos a poder hacer un gran esfuerzo de ser el hub o centro de operaciones para la cuenca del Pacífico en América del Sur, de toda América del Sur. Aquí van a venir de todos los países de América del Sur a comercial con el Asia y viceversa. Y ese tema no podía estar solamente en el campo productivo, portuario, operativo. La academia tiene que estar, y si está la academia, tiene que estar San Marcos. Gracias por su acertada opinión, como siempre, doctor Cornejo. Bueno, ya lo hemos escuchado, el doctor Cornejo, que también es especialista, pues, en temas de administración. Bien, ahí. Bien, ahí continuamos viendo cómo se siguen colocando la primera piedra. Todos están participando de este acto importante, y ustedes ya lo escucharon al doctor Cornejo. Vamos por aquí, a ver, a conversar por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres estudiante de la facultad, ¿no? Cuéntanos tu nombre completo y de qué va a ser. Soy voluntad de la facultad de administración, soy consejera de facultad, y, bueno, hemos venido a la inauguración porque nos han invitado, y, bueno, estamos muy felices de que algunos estudiantes de esta, bueno, de Guaral puedan tener esta oportunidad de poder estudiar en su propia sede. Muy importante, ¿verdad? El doctor Cornejo hace un momento nos dijo que este es un inicio histórico, tanto para la Universidad San Marcos, pero también para Chancay, y, en general, para el Perú, porque muchísimos países van a venir aquí por el tema también del megapuerto. Y qué mejor que ustedes, como los futuros profesionales, para poder darle cabida a esa rama del sector productivo, pues, ¿no? Claro, claro, estamos muy emocionados, de verdad, como mencionas, también es una oportunidad importante para los chicos de acá, de que puedan tener mejores oportunidades profesionales también, que los van a ayudar en su carrera profesional. Muchísimas gracias, entonces, por participar. Así es, amigos, aquí han venido no solamente autoridades, docentes, también estudiantes, que están muy contentos por este hecho histórico que les abre muchísimas puertas, definitivamente, como ya lo había mencionado el doctor Cornejo. Y, pues, ahí estamos observando, pues, a la rectora Yeri Ramón, junto con el alcalde, con los cuales también vamos a conversar ya en breve, porque, de todas maneras, queríamos saber su opinión antes ya de culminar con este enlace en vivo. Bien, ustedes pueden apreciar, entonces, ahí, a la rectora Yeri Ramón, junto con, digamos, funcionarios públicos del distrito de Chancay. Ellos también querían participar de la colocación de la primera piedra, y, bueno... Ahí, pues, ustedes están apreciando ya, digamos, algunas fotos protocolares que estaban tomándose las autoridades. Definitivamente, pues, es un hecho importante. Gracias. Bien. Bien, amigos, y de esta manera ya estamos culminando este momento tan importante. Aquí en Chancay ha sido San Marcos, descentralizando nuestra universidad hacia todos los pueblos del Perú. Hasta otra oportunidad.